hola a todos bienvenidos de nuevo aquí estamos un día más un lunes más una semana más con de long dar empezamos semana de long dar esta semana ya sabéis que tenemos episodio todos los días de de long dar a estar dival y pro y son voy se alternarán y antes que nada como siempre muchas gracias a todos los que estuvisteis ayer domingo en el directo que hicimos dos horas y 40 minutos creo que fue donde hicimos muchas cositas aquí conseguimos ya matamos dos ciervos con el arco intentamos matar un oso pero sobrevivió hemos conseguido como veis muchas pieles muchas tripas mucha comida hay un montón de comida por aquí de hecho en el riquen deje también un montón de comida la de los ciervos y tal miramos la iglesia porque si recordáis estábamos por aquí fuimos a la iglesia y bueno estuvimos por aquí haciendo cosillas intentamos matar también al alce pero él se desapareció supongo que el alce pues como dije en el directo tendrá un momento de spawn estará unos cuantos días por ahí después pues desaparecerá hasta que vuelva a aparecer de nuevo así que no lo podemos matar pero bueno la intención también y bueno pues esta semana como dije ayer la intención es volver a casa volver a cómo se llama el mapa aquí autovía litoral volver de nuevo autovía litoral al taller porque allí tenemos una piel de oso que dejé curando que ya estará más que curada y se está degradando y no me mola porque no creo que se degrade porque ahora uno de los primeros objetivos que quiero hacer es construirme fabricarme craftearme el abrigo de piel de oso porque como dice ernesto sorona es mucho mejor y es verdad las estadísticas lo dice así lo dicen que es mucho mejor a la hora de ahuyentar lobos y éste no nos está dando mucho mucho resultado así que no vamos a hacer el de oso desde que lleguemos a casa como digo también reparamos esto el jersey de pescador que es mejor que el que teníamos que eran dos de estos y reparamos también esto si no recuerdo mal si efectivamente bueno pues hoy tanto hoy como mañana estoy mirando la ropa a ver cómo anda esto lo tenemos que reparar hoy o mañana no sé cuando tengamos la piel que se está curando estaba al 99% lo que vamos a hacer es cómo está esto ya está al 99 es ir preparándonos porque más tardar el episodio del miércoles como muy tarde el jueves volveremos a casa a autovía litoral entonces quiero quiero dejar todo por aquí ya más o menos hecho está anocheciendo y quiero dejar un censo como dije ayer de cosas que voy a dejar aquí porque no me voy a poder llevar toda una cosa que sí que voy a hacer sí o sí es ir a la iglesia porque en la iglesia vimos que había bastante abedul y me lo quiero llevar todo para hacer más flechas me voy a intentar hacer todas las flechas que pueda que por cierto también subimos por aquí al nivel 2 de tiro con arco entre que leímos todos los libros también que teníamos que leer y un par de disparos que hicimos subimos al nivel 2 de casa con arco como veis aquí y esa es la idea el abedul es sí o sí innegociable me lo tengo que llevar y esto me lo voy a llevar que de hecho lo voy a hacer ahora creo porque estoy bastante bien de resistencia me lo voy a llevar al riquen que es una cosa de la que quería hacer así que me voy a llevar esto al riquen qué más me voy a llevar voy a mirar aquí rápidamente si me tengo que llevar alguna cosita más el rifle creo que lo voy a dejar dentro porque ya sinceramente a ver vamos a ir mirando así mejor sinceramente creo que no me va a llevar esto sí también para allá y lo dicho el riquen creo el riquen no perdón el el rifle creo que lo voy a dejar aquí porque no me hace realmente falta ya me va a llevar quizás las dos herramientas o ésta que sí creo que es la que hace falta para arreglar esto puede ser vamos a mirar rápidamente para arreglar esto hace falta las herramientas de calidad efectivamente esto está el 72 y leña de abeto creo que tenía herramientas de calidad en autovía litoral creo no estoy seguro vamos a llevarnos también para el riquen y y creo que más nada en principio creo que más nada vale en esta no hay nada a ver por acá que tenemos esto nada en un destral de sobra vale vamos a dejar aquí el rifle no me cabe vale son 28 kilos en ropa tenemos algo que nos sobre no y por aquí tenemos las tabletas de purificación de agua y leña de abeto hacía falta verdad es también lo voy a llevar para allá porque si me hace falta me debería llevar incluso hasta la madera mucha madera me debería llevar para dejarla allí en la forja pero de momento creo que voy a dejar aquí voy a dejar aquí sí tenemos otro eslabón por cierto que estábamos ahí pendientes de gastar este y tenemos otro me va a llevar la leche la leña de abeto por eso mismo porque como hace falta para arreglar el martillo pues eso esto está curado esto está curado retales esto también está curado que más podemos llevar para allá aquí tenemos una flecha que crafteamos que ha temo varias flechas y tenemos otras herramientas de calidad aquí vale perfecto pues aquí tenemos un poquito de comida me voy a llevar esto por si acaso no creo que me haga falta pero no lo llevo por si acaso y ya está vale pues vamos a llevar esto vamos a hacer un poquito de tiempo en lo que esto se va terminando de curar que todavía hay buena bueno buena iba a decir buena visibilidad pero bueno ahora tenemos una una ventisquilla y bueno pues la idea es esa en un par de días volver a casa ya y ya después ayer estar un tiempito intentar cazar un oso que lo intentaré acercar poco a poco al taller para despedazarlo cerca del taller y hacernos el abrigo de piel de oso por ahí arriba estaba el alce que ya sabéis que no apareció en todo el directo es tímido el muchacho y nada voy a dejar aquí esto como digo el martillo y tal quizás entre el el episodio de hoy el de mañana vaya a buscar más carbón a la mina para dejar más carbón aquí ya tengo bastante carbón pero bueno por dejar un poquito más preparado no lo sé ya veré creo que lo único que tengo que hacer fuera de lo que es lo normal que estar mirando un poco lo que me voy a llevar y todo eso es simplemente buscarlo el abedur que hay arriba en la iglesia que seguramente también lo haré si no es hoy lo haré en el próximo episodio y ya está y no mucho más la verdad veis aquí tengo un montón de comida que está sin cocinar y nada vamos para adentro perdón vamos a encender esto que quiero ver bien todo por ahí aquí ostras que habíamos dejado también pellejo aquí vale este me lo llevaré ahora para libernia esto me lo voy a llevar para allá al ballenero para llevármelo y por aquí podría haber algo no no lo hay vale todo eso estaba más que saqueado por si acaso hubiera algo ahí y aquí pues nada vamos a dejar el martillo a ver vamos a dejar esto vamos a dejar esto vamos a dejar esto y vamos a dejar esto ok esto lo vamos a poner aquí para tenerlo bien a la vista el martillo también la sierra también y esto aquí esto es leña de cedro esta me la voy a llevar para allá que menos mal que me acabo de dar cuenta a ver vamos a dejar ahora esto menos mal que me acabo de dar cuenta de lo de lo de la leña que si no me llevo la de abeto de nuevo vamos a dejarla por aquí y esto lo vamos a poner por acá vale esto ya yo después haré un censo como digo fuera de cámara y miraré lo que me llevo y lo que no me llevo ahí está fuera bueno pues aquí ya no hay más nada en principio que hacer me voy a llevar todas las pieles para allá las pondré allí a curarse este lo habíamos mirado verdad creo que sí vamos creo que sí no seguro que sí vale y nada me voy a llevar todo esto para allá voy a ir dando un poquito de olor ahora pero bueno confiemos en que no venga ningún lobo a molestarnos a ver cómo está la ventisca bueno viene de lado así que creo que no me va a entorpecer mucho el llegar la cuestión es vamos a ir sacando una bengala por si acaso nos encontramos algún bicho y ya está ahí vamos a ir aquí y creo que sí que ahora cuando amanezca me iré a buscar el abedur me lo iré a buscar ya lo dejamos ahí a lo mejor lo alcanzo arriba a la mina porque supongo que bueno realmente da igual ir por la carretera que ir por la mina ya me conozco el camino así que iré por la carretera y salimos más rápido del mapa en vez de ir por por la mina iba a ir por la mina pero la misma historia así que seguramente iré por la carretera salvo que vaya muy cargado si voy muy cargado lógicamente no no iré por la carretera para evitar encontrarme con algún tipo de de problema y lo que haré será ir por la por la mina que ahí estamos un poquito más seguros bueno un poquito no 100% seguro por lo menos en esa mina puedo pasar gracias bueno parece ser que no le ha dado tiempo a nadie a llegar por aquí ningún lobo bueno lobos deben haber muy pocos vivos porque nos atacaron varios en el directo y prácticamente estaban todos muertos ya así que debe quedar muy pocos lobos dentro de lo que es este mapa las cosas como son sácate esto de nuevo esto tiene que estar perfecto pellejo curado a ver encendemos esto tenemos bastante combustible así que no lo podemos permitir y vamos a tirar la piel fresca de conejo las tripas frescas tripas frescas pellejo fresco tripas frescas y el pellejo pues tripa vamos a ir poniéndolas por acá pellejo son un par de ellos por aquí por aquí por aquí no esto no y por aquí y la de conejo por aquí mismo que estaba al 33 vale pues muy bien bueno pues ya tenemos una pielecita que vamos a usar para arreglar nuestros pantalones que esto era necesitamos más tripas curadas uff pero creo que si si tengo tripas curadas vale una hora y media vale vamos a darle caña tenemos una tripas curada para acá y necesitamos donde te ah la tengo aquí vale la tengo encima ok vale vamos a ver como puedo hacer esto porque supongo que ahora no lo podré hacer ah si si lo puedo hacer vale pensé que estaba muy oscuro pero no ah no he conseguido y se lo ha cepillado todo o sea si falla se lo cepilla todo grande esto lo pregunté en el directo no sabía que pasaba si fallaba si solo se degradaba esto con el tema de las pieles y tal pero ya vemos que se lo cepilla todo acabo de perder una piel de ciervo bicospotato la tripa me da igual en fin gracias juego gracias juego lógicamente habría que subir más surcir pero quizás debería romper toda la ropa que tengo aquí y empezar a subir estas que por cierto hay un logro que consiste en tener al 100% todos los huecos pero en fin quizás debería ponerme a arreglar a lo mejor lo hago mañana cuando amanezca y a ponerme a arreglar toda la ropa normal todo este tipo de o sea no las que son con pieles pero la ropa normal para aunque estén al 98% lo que sea tengo bastante kit de costura para intentar ir subiendo más la habilidad de surcir porque madre mía se me ha quedado muy mal muy mal cuerpo con esa piel de ciervo pero en fin esto ni reparando toda la ropa que tengo creo que lo suba al nivel 3 en fin que gracias gracias juego a ver vamos a comer y vamos a tengo que dejar aquí madera creo que era sí a ver vamos a intentar recuperar de nuevo la normalidad vamos a dejar esta madera aquí para acá que mal rollo el rifle aquí no lo podía dejar lo voy a dejar aquí entonces no me lo voy a llevar lo voy a dejar por aquí no me lo voy a llevar la verdad podría reparar también el saco tengo un gollón de ropa que podría ir sacando y de hecho lo voy a hacer ahora vamos a ir sacando ropa y la voy a ir despedazando para conseguir retal aquí está vamos a pillar esto vamos a pillar esto vamos a pillar esto y me quiero reparar ¿qué me quería reparar? no, no me quería reparar nada de momento vale esto nos va a llevar ¿cuánto? 13 minutitos no, espérate ahora 10 minutitos bueno, vamos a sacar un poquito de retal para tenerlo ya preparado porque tengo muy poco creo que tengo 1 o 2 nada más de retal este también 10 minutitos romperlo y me repararé algunas cosas seguramente para poder subir el nivel esto no da absolutamente nada 20 minutos no da nada de experiencia lógicamente en surcir pero bueno son las cosas de de la vida algo más que romper no y ahora sí que no voy a poder reparar lógicamente no, no se puede podemos dormir de hecho vamos a dormir bebamos primero este poquito de agua que tenemos me tendré que hacer más ahora por la mañana y vamos a dormir pues nada me llegará para 5 o 6 horas pues no lo sé vamos a dormir yo voy a ponerle el tirón todo y que se levante cuando quiera y me dedicaré a reparar ropa el saco también lo quiero reparar no sé si reparar este o reparar el otro porque tengo otro saco aquí lo que sí creo que voy a pillar es otro kit de costura por si acaso y ya está vale vamos a dejarlo así y me voy a ir a hacer de comer de beber perdón ahora mira ahora miraré esto la piel de lobo de comida tenía por aquí una chocolatinilla son 300 calorías vamos a dejarlo así vamos a salir vamos a hacer un fueguillo por aquí cerca lol que súper oscuro está bueno creo que podría ser un fuego aquí ¿verdad? ¿no me deja hacerlo aquí? no aquí no me deja vaya por Dios bueno la verdad es que no sé si me lo deja hacer vamos a mirar que no veo no veo nada y a lo mejor no lo estaba poniendo correctamente supongo que no que no me dejará hacerlo aquí en los descansillos esto no hubiera estado muy bien para evitar que vengan lobos mira aquí si lo podemos hacer vale pues apaga esto sácate una antorcha ¿cuánto combustible tengo? cuatro palitos no no espérate para tu momento déjame coger un poquito de madera que tengo un mogollón de madera aquí en casa y para hacernos un poquito más de agua y a lo mejor seguramente cojo y cocino algo de comida también madera está aquí no aquí debe estar sí aquí tenemos un montón de palitos tengo aquí ¿cuántos? cuatro palitos seis sería una hora doce sería vamos a pillar serían cuatro cinco seis siete ocho no siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro vale yo creo que con veinticuatro vamos que que nos matamos voy a gastar también estos libros que ya los hemos leído o sea estos libros estas revistas y esto está curado ya y vamos a ponerlo aquí también y dame más retal para intentar reparar ahora esto aquí afuera vale let's go apagamos como me molan los sonidos de este juego encendemos esto vamos a usar el eslabón como dije pues tenemos otro ahí dentro vale cuatro y aquí con un palito 85% y antorcha venga let's go vamos a hacer un poquito de agua ahora dejaré el fuego encendido e iré a buscar un par de pedacitos de carne nos lo cocinaremos también y así hacemos un poquito de tiempo para que gracias juego para que amanezca si hace falta dormir un par de horitas y hoy creo que sí voy a ir a buscar a la iglesia el eslabón el eslabón perdón no el abedul que habían por lo menos cinco o seis de abedul allí así que bastante guay no sé si lo dejaré mmm o sea traérmelo para acá es una tontería así que a lo mejor con la misma vez doy un un saltito y lo dejo ya en la salida de este mapa lo dejaré allí dentro de la mina y ya lo dejo preparado para cuando vaya para allá y ya se está curando allí que posiblemente sea lo que haga y así ahorramos tiempo apaga esto guárdatelo y métele es una tontería echarlo todo pero bueno así soy yo siempre haciendo tontería vale va a amanecer ahora mismo digo tontería porque a lo mejor me entra ahora una ventisca por alguno de los lados porque aquí no estamos muy cubiertos y y eso que he perdido pero bueno he perdido tres horas y pico de de bien de fuego pero bueno creo que eso no es el mayor de mis problemas ahora mismo vamos a beber y vamos a buscar un poquito de carne para hacerla vamos allá a ver tenemos bastante carne de lobo aquí de los que nos atacaron en su momento una dos tres creo que la voy a cocinar toda y la voy a dejar cocinada ahí y me la y me la comeré cuando yo quiera aprovechamos y ya la cocinamos toda ya está al suelo y a aquí a cocinar que está por cierto al 0% vale pues ya hemos terminado justo en el amanecer vamos a dejar por aquí toda la carne cocinada creo que venían lobos así que hay que tener cuidado y vamos a hacernos un poquito más de agua tenemos 33 vamos a hacernos de litro en litro para evitar problemas y lo dicho pues justo amanece ahora que ya sabéis que es cuando suena esta musiquita tan característica y cuando está aquí arriba el sol y la luna justo perpendicular en el horizonte es cuando amanece y anochece vamos a hacer mucha más agua se está levantando viento cuidado si amigo ha sobrevivido una noche más que ya son no sé casi 60 días creo que llevamos ya sobrevividos sigue haciendo agua sin sin parar y dejaremos agua aquí también ya la tendremos preparada aquí por si necesitamos y así pues tendremos agua ya con un fuego que hemos hecho pues tendremos bastante agua y así pues tenemos unas reservas preparadas para en caso de emergencia y así también además hacemos que cherar sea feliz que siempre me lo dicen que haga mucha agua así que yo no sé ni cuántos litros llevo y ahora lo miraré pero sí importante agua es importante amigos 4.33 tenemos vale pues venga seguimos haciendo agua y ahora dejamos un poquito uuuh que mal no me va a dar tiempo a potabilizar esto venga porfa 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 nice sí que le dio tiempo venga y 5 carboncillos oh fantástico sí señor venga cómete esto cómete esto y voy a dejar incluso por aquí el agua la voy a dejar por aquí y vamos a dejar aquí pues 4 litros de agua vamos a dejar por ahí vamos a dejar aquí en plan si no lo veo es porque estoy muy ciego así se mantiene fresquita el agua ¿qué os parece? ahí aquí aquí y aquí ala paso esto y cojo lo que quieras venga vamos a reparar un poquito ahora la ropa como digo porque ahí creo que estaba con frío sí me estaba me estaba enfriando vamos a beber también y vamos a reparar un poquito algo de ropa a ver si aumentamos hasta que pase un poquito la ventisca por lo menos y podamos ir a buscar el abedul esto está el 38 52 41 97 bien bien esa piel va bien esa piel va bien y esta pues bueno poco a poco también va mejorando vamos a ver ropas 83 93 99 93 66 94 97 94 90 80 82 87 85 vamos a reparar esto 53 minutos vale 53 minutos vamos a ver si pasa la ventisca vale muchas gracias en el directo reparamos varias veces algunas cosas y las reparamos todas bien y aquí hoy está dando bastante por saco vamos a reparar esto ahora también venga por favor perfecto como va la habilidad no sé la verdad cuánto sube si está subiendo bastante wow esto es lentísimo vamos a tener que reparar por lo menos 40 prendas para poder subir esto esto se le sé me deprime este tema a ver 97 94 94 82 87 esto vamos a repararlo también por cierto estamos metiéndole tiempo tiempo aquí ya llevamos por lo menos dos horas de juego y y no termina de pasar la ventisca hay una buena ventisca hoy 93 si está por encima del 90 ni ni me preocupo vamos a reparar esto también otros 53 minutos que le vamos a meter a ver si pasa la ventisca por favor ahora vale pues venga que quiero terminar esto y me voy vamos parece que cuando pasa del 50% lo repara prácticamente seguro dicho esto ahora fallará la próxima vez que que pase del 50% a ver vamos a dejar esto por acá voy a dejar esto por acá voy a dejar carboncillos aquí porque 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 sí porque es una tontería voy a llevar 5 nada más porque creo que ya no me queda nada más que que marcar de este mapa vamos creo no estoy muy seguro pero yo diría que sí y esto lo voy a dejar aquí sí eso lo voy a dejar ahí vale como voy a ir como digo mapa por faplish como voy a ir aquí a la iglesia y después de la iglesia voy a ir a la salida que era por aquí precisamente creo que voy a aprovechar el viaje o sea voy a ir aquí a buscar la vedule después ir allí voy a aprovechar el viaje para llevarme ya algunas cosas y dejarlas allí cosas como por ejemplo pues las puntas de flecha cuánto llevamos de peso ahora mismo 25 kilos vale pues vamos a llevarnos las puntas de flecha ya que esto nos lo vamos a llevar sí o sí voy a llevarme también toda la munición de rifle voy a llevarme también el rifle que he visto por aquí 30 kilos pues voy a llevarme también la linterna para dejarla allí vamos a ver qué más nos llevamos ya digo así es una cosa que nos ahorramos de hacer después he dejado todos los libros aquí seguramente los deje por allí también o sea las revistas una de las lupas la voy a dejar aquí seguramente y así pues aquí tengo más palitos ah no son los mismos de antes este destral pues a lo mejor lo dejo por aquí y de aquí pues cerillas me tengo que llevar pues prácticamente todas me voy a llevar creo que me voy a llevar todas las cerillas y las voy a dejar allí voy a dejar si acaso un paquete voy a dejar este que está más cascado vale voy a dejar esto que son 12 cerillas más estas que estoy usando ahora las voy a dejar por acá voy a dejar me llevaré los dos pedernales no tengo ni idea muchas dudas vale tengo que contar también con el peso del con el peso que le voy a meter ahora esto también me lo quiero llevar tengo que contar con el peso de la bedul me llevo esto esto y ya está y esta flecha y esta flecha vale ya está si esto me voy a llevar esto vale como estamos voy a dormir aunque sea una horita o dos simplemente para que esté tener un poquito más de capacidad de carga y vamos allá que no se levante ninguna ventisca por favor todavía es de día así que esto me lo llevo también que es una piel bueno la piel curada la voy a dejar aquí porque voy a intentar a ver si después puedo puedo reparar el abrigo de lobo vale y por aquí ya no hay más nada venga pues vámonos uff vamos a ver comida y bebida come y bébete esto vale y nos vamos y aquí ya habíamos cogido todo perfecto pues nada vamos allá vamos a intentar llegar a la iglesia que para los que no visteis el directo pues la veréis ahora de nuevo no voy a entrar dentro porque dentro no no hay nada realmente que ver ya lo cogimos prácticamente todo dejé creo que alguna algo de ropa dejé creo que está el día perfecto para usar la lupa en caso de que la necesite no veo el sol sí yo creo que sí que podré usar la lupa hoy voy a probar a ver si me deja sí la lupa se podría usar y y voy a ir por aquí y así miramos comprobamos si está el alce de todos modos aunque esté el alce no creo que lo mate no creo que lo mate o sí no lo sé por el tema de la piel porque después podríamos hacernos también el abrigo de alce que bueno sería bastante bastante nice alguien preguntó si haciendo dos surrones nos aumentaría 10 kilos yo creo que no 5 kilos cada cada surrón yo creo que no la verdad pero bueno a saber a lo mejor de repente sí pero vamos no creo que se pueda hacer qué hay ahí cuervos y pico de la montaña sí ahí está el alce sí sí señor ahí está el alce vale pues podemos creo que confirmar que el alce solo sale cuando hay buen tiempo me da la sensación de que solamente sale cuando hay buen tiempo el alce el problema de este alce es que matarlo aquí va a estar complicadísimo porque necesitaríamos algún sitio donde donde meternos y cobijarnos en caso de problema así que no vamos a vamos a hacer lo que he dicho porque si no me lío voy a ir a buscar el abedul voy a dejar todo esto allá y ya veré si entre hoy y el próximo episodio lo matamos pero no ahora mismo no me interesa no me interesa el asunto así que vamos para allá y ya digo lo de lo de tener dos surrones voy a buscar información a ver si es factible el tener dos surrones nos añadiría 10 kilos más de peso que podemos llevar yo creo que no hay dos huecos para accesorios uno es el cubre orejas que ya tenemos y otro sería el surrón que también tenemos pero yo diría que no yo diría que que te puedes poner dos surrones de alce pero de piel de alce pero no creo que te añada 10 kilos más de peso a transportar se quedará en 5 como está y ya está creo ya lo miraremos bueno lo miraremos no ya buscaré información a ver si se puede hacer o no vale pues venga vamos a ver si sorteamos un poquito aquí el alce lobos como veis no hay porque ya digo matamos muchísimo porque bueno matamos nos atacaron varios lobos en el directo y en el episodio anterior y yo creo que ya teníamos bastantes matados por tanto no deben haber muchos lobos vivos ahora mismo hasta que vuelvan a respawnear salvo que el último día bueno en el directo ya escuchamos que por ahí esa zona se escuchaban aullidos de lobos así que si los hay están gracias por confirmármelo están por ahí delante así que por ahí puede ser que nos encontremos algunos vale dos como mínimo porque ha aullado uno y ha contestado otro esto lo expliqué ya cuando aulla un lobo si estáis pendientes y suenan más aullidos significa que hay lobos cerca del que primero aullo claro es una digamos llamada respuesta una llamada y una respuesta a la llamada entonces se pueden localizar lobos de esta manera vale por aquí no podía subir vamos a ver si no tengo ningún susto por aquí no llevo carne encima por lo tanto no estamos dando olor las pieles me dijisteis que no dan olor cuando están curadas así que ¿por qué no he buscado yo un sitio ya para subir? me ha parecido escuchar algo caminando voy a echar por aquí porque nunca eché por aquí creo o si no lo sé y por si hubiera algo si por aquí se había echado creo vale si veo lobos y como ahora no me están detectando porque no tengo olor quizás haga lo de tirarle piedras para que no para intentar desviarlo de mi camino tengo bastantes piedras así que quizás pruebe esa mecánica también allí veo uno ¿no? sí ahí veo dos tres tres lobos vale pues ya tenemos lobos aquí en la zona tres lobitos por aquí vale allá hay un ciervo o sea sí allá hay un ciervo y ahora con mucho cuidadito allí vemos otro lobo que es el que vimos anteriormente me ha parecido ver ahí arriba un hito no un piquito de montaña que bueno vimos un hito por cierto y no lo fuimos a buscar cuando estábamos en la iglesia por aquí no hay nada vale en principio parece que los lobos me han ignorado no me vieron y como no me han visto y no me pueden oler pues tampoco me detectan así que eso va perfecto bien vamos para arriba no sé si podría subir por aquí hay un tronco ahí así que es probable que sí pero de repente aquí vale sí y por aquí está para ir a sí efectivamente para donde estuvimos el otro día vale pues como por ahí ya fuimos vamos a ir por acá que aquí vemos líquen conejos vale sí es que creo que por aquí fue por donde bajé cuando venía de buscar el arco ok vamos a estar quietos un momento para mirar algo que se mueva que sea un lobo y vale había tres lobos por allí que en principio estamos a salvo no nos han tenido que ver la iglesia está por ahí mirala ahí arriba vamos rápidamente para pillar el abedul y dejarlo aquí creo que el abedul vamos a sacar conclusiones rápidamente esto pesa 30 0,30 Dios oigo un chirriar de madera y me asusto que supongo que que el lobo que los lobos van a los voy a saber voy a saber cuando vienen porque se escuchará el aullido creo creo que siempre se escucha el aullido pero no estoy seguro entonces no me fío mucho vamos a pillar madera que también voy a dejar palitos allí voy a ir almacenando bastantes palitos en la entrada de la cueva de la mina de vuelta a casa y así pues lo tenemos preparado por ahí no había nada si no recuerdo mal y venga vamos rápidamente a a la iglesia voy a ir por aquí que fue por donde fuimos el otro día y luego subiremos arriba a la salida del mapa y dejaremos todo allí que creo que había una taquilla nada más entrar y ya pues perfecto lo dejamos ahí todo preparado para nuestra partida esta es la mina y por aquí se llegaba no me han sumado de ahí arriba que coño es esto nada vale ahí está la iglesia perfecto y vamos a pillar el abedul y nos piramos en la iglesia había dejado algún guante creo que había pero lo dejé lo ignoré por completo aquí también hay mira donde hay un hito y como como se llega a este hito tan bonito oye aquí detrás claro claro espérate es que aquí detrás efectivamente aquí detrás me marca que hay abedul y no sé que más historia dios que susto he escuchado pasos y pensé que venía un lobo aquí detrás se escuchan me marcaba en el mapa como que hay arce arce no perdón ramas de esta grande me sale la palabra veis estas ramas me marcaba efectivamente vale bueno pues ya vemos esto y vemos el hito tan bonito cuántos llevamos encima 36 kilos vamos a intentar pillar un poco más de ramitas pilla pilla y pilla eso es una rama de momento se escuchan lejos así que bien y este es el 3729 vale pues venga vamos a pillar rápido esto y nos vamos ahí lo tenéis son bastantes 1,2,3,4 venga píllalo esto pesa 20 vale y de aquí se sacan 3 hastas por tanto 3 flechas pues ya tenemos el abedul y ahora vámonos para la entrada de la cueva que da lugar a la salida de este mapa y seguramente dejaremos ahí ya el vídeo de hoy en el siguiente ya volveremos a casa y dejaremos preparado todo para el el miércoles espero el episodio del miércoles que será cuando nos vayamos para para autovía litoral creo ya digo no aseguro nada porque todo depende de cómo van saliendo las cosas aquí y y de si lo estamos y estamos cumpliendo los plazos que que quiero cumplir así que pero sí esta semana sí o sí nos vamos a volver para casa nos vamos a volver para autovía litoral esto aquí no sé si estoy haciendo muy bien yo el venir por aquí eh 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 mirad lo que hay aquí arce pues lo pillamos también de momento me puedo mover bien perfecto dos de arce también que es para hacer el el arco teníamos más en casa y otro que llevamos encima así que no hay problema y aquí oh escaramujo pues también lo pillo pues muy bien píralo ahí ala perfecto en serio yo vine por aquí ah sí sí estos escaramujos sí los vi yo cuando vine lo que no llegué a ver creo que fue el el arce vale y ahora era por aquí vale perfecto y ya estamos llegando ya ok pues pues muy nice muy nice ya adelantamos cosillas nos traemos bastantes cosillas para acá esto va a ser un poco coñazo el traerme muchas cosas porque ya veis que uy he visto una sombra ahí me pensé que era un globo porque traemos unas cuantas cositas y ya con unas cuantas cositas vamos súper a full de peso entonces vamos a ver el resto de cosas como lo hago de todos modos como ya dije en el directo no os preocupéis porque cuando yo necesite venir a buscar algo aquí porque me haga falta o lo que sea el trayecto todo lo que va a ser el trayecto lo pondré a cámara rápida no me gusta cortar lo normal sería que hiciera un corte y ya cuando esté aquí lo enseñe pero como no me gusta cortar lo que haré será poner todo el trayecto todo el paso por carretera derrumbada o como se llame el mapa intermedio este lo haré a cámara rápida y cuando ya esté aquí y vaya a ser lo que vaya a ser ya eso lo veréis en tiempo real no lo pondré a cámara rápida y así pues será mucho más amenos para vosotros pero lo que es esto los trayectos y tal seguramente lo ponga a cámara rápida y bueno mira ya que hay palitos aquí también los cogemos total Dios me acaba de respaldar poner la rama en la cara otra vez vale pues ya estamos aquí perfecto aquí habíamos dejado ropita también que la voy a creo que a meter dentro a meter palos también vale escaramujos por aquí escaramujos por allá y a ver tengo que dejar aquí fuera alguna cosa en plan carne creo que no porque no teníamos nada vale y esto pues lo cojo todo y nos metemos dentro y voy lul que oscurito todo nice bueno pues esto ya es la la mina mira aquí tenemos para guardar las cosas y por aquí vamos a dejar las cosas para que se vayan curando pues por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy ya yo ahora voy a a ordenar fuera de cámara todas estas cosas saldré y entraré otra vez para que se guarde la partida y nada pues dejar todo esto todas estas cosas por aquí ya ordenadas para en el próximo episodio ya volver de nuevo a casa bueno a casa volveremos de nuevo aquí a la estación ballenera hibernia seguramente haremos alguna cosa quizás intente cazar el alce no estoy seguro si lo voy a cazar o no la verdad me molaría por la piel pero no sé no sé la verdad me lo pensaré y nada pues el próximo episodio será un poquito también más o menos de este tema traer cositas para acá que seguramente si lo hago lo pongo a cámara a cámara rápida y poco a poco ir haciendo pues eso un censo entre comillas de las cosas que voy a dejar aquí porque voy a dejar muchísimas cosas y ya sabéis que eso a mí me da mucho palo porque me gusta llevármelo todo absolutamente todo para casa pero bueno es lo que hay no podemos llevarnos todo porque estamos como estamos con el tema del inventario así que nada lo dicho me despido por aquí espero que os haya gustado nuevamente gracias a todos los que estuvisteis en el directo de este pasado domingo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos adiós